Diego Maradona, rebelde, héroe, estafador, dios, así se llama el nuevo documental que cuenta la vida, del que es considerado por muchos como el mejor futbolista de toda la historia. La cinta del director Asif Kapadia, que recientemente fue estrenada en el Festival de Cannes, se basa en más de 500 obras de filmación que no se han visto nunca antes. Las imágenes que recogen momentos de la exitosa y agitada vida de Maradona en Italia en la década de los 80 y que estaban guardadas en el club de Nápoles para el cual jugaba. Maradona estuvo de acuerdo con el documental y hasta participó en el rodaje. Lo increíble es que ahora sale a decir que no recomienda ver esta cinta porque no refleja la realidad. Cuando vos entras a la cancha, se va la vida, se va todo. El astro del fútbol, el mito, la leyenda, el demonio, sus vicios y sus excesos, un ser humano en toda su extensión. Así retrata al 10 el director británico ganador del Oscar, Asif Kapadia, en su película documental Diego Maradona, rebelde, héroe, estafador y dios. A mí la pelota era el más lindo que había. Esta era mi salvación. La cinta que acaba de estrenarse en el Festival de Cannes refleja las luces y las sombras de Maradona durante su paso por el club Nápoles de Italia. Uno de los pasajes de su vida menos documentados que duró cerca de 7 años. Quizá por eso el propio Diego Armando Maradona recomendó que no vayan a ver la película documental. En los años 80 el club Nápoles de la serie A italiana era un equipo de media tabla que no había ganado nada, sin estrellas y sin ambición. Hasta que el 1 de julio de 1984, el Barcelona de España, donde jugaba Maradona, acepta la oferta de compra del Nápoles de 7 millones 500 mil dólares. Cinco días después, el 10 será presentado oficialmente ante más de 85 mil personas. Cuando apareció en el campo con el balón, dijo, ¡Napolitanos! ¡Ganaré el campeonato para vosotros! La sede del club era la ciudad de Nápoles, al sur de Italia. Una urbe pobre y violenta con algo más de 4 millones de habitantes, que durante décadas vivió en el olvido. Los italianos del norte del país, más ricos y desarrollados, con clubes de fútbol de grandes estrellas, los trataban como italianos de segunda clase. Pero con la llegada de Maradona al Nápoles, la historia de la ciudad y el club empezó recién a escribirse. A los triunfos deportivos se sumó la fama y fortuna para el futbolista. Diego dice, no te preocupes, tú tócame el balón y déjame a mí. Y lo hizo a la grande, porque el balón entró por el ángulo. Con los goles también llegaron los excesos y los vicios, pero sobre todo la camorra napolitana, una mafia que transformó para siempre al 10. La película documental de Maradona no esconde nada de la vida del mito del fútbol. La pobreza de Villafiorito en Argentina, su éxito en el fútbol, las drogas, sus mujeres y la mafia italiana. Algo más de dos horas de metraje que se resumen con esta frase. Diego Maradona es un hombre que es un genio. Pasó de ser un niño pobre a enormemente exitoso. En el film tenemos cosas nuevas, desde los aspectos más oscuros de su vida hasta su relación con la mafia. El domingo 10 de mayo de 1987, el Club Nápoles de la mano de Maradona, tras empatar a uno con la Fiorentina, alcanzaba su primer escudeto, o campeonato de su historia. 90.000 personas en el estadio y millones en las calles celebraron el campeonato de Nápoles, mientras que Maradona lo hizo junto a su familia a 60 kilómetros de la ciudad, en un castillo con paredes de 30 metros de altura y vigilados por francotiradores. El hogar de la familia Giuliano, capos de la mafia napolitana. Estaba poseído por las drogas. No la prueben, porque la probaste y quedaste enganchado. Sí. He jugado partidos tres días sin dormir. Maradona y Nápoles volvieron a ganar el campeonato italiano en 1990, convirtiéndose en un dios adorado por los napolitanos, a extremos inimaginables. En Italia, en esa época, había un solo canal de televisión que se hablaba de fútbol. La Doménica Esportiva. Diego, una noche, va como invitado y dice con coraje, en el fútbol italiano hay un racismo, no contra la gente de piel negra, hay racismo contra los napolitanos, y es una vergüenza. Hasta aquel momento, nadie había tenido el valor de decir eso. Tal fue la adoración que Maradona no pudo con ello, cayendo profundamente en el consumo de cocaína. Tenía relaciones con todas las mujeres que podía, a pesar de estar casado con Claudia Viña Fáñe. En 1990 el Mundial se jugó en Italia. En semifinales, Argentina se enfrentó a los anfitriones, y el partido se definió por penales. Argentina es finalista en la Copa del Mundo. La final se jugó contra Alemania en el Estadio Olímpico de Roma. Cuando cantaban el himno argentino, ocurrió lo impensable. Tras ello, el resentimiento de Maradona contra Italia creció. El 17 de marzo de 1991, después del partido entre Nápoles y el Bari, la estrella argentina daba positivo a cocaína. Se metió en el coche y escapó. Solo dijo una frase más, yo no me escapo. Maradona se fue solo del Nápoles. La película documental muestra su regreso a Argentina, su progresivo deterioro físico, su ingreso a un psiquiátrico, y su encuentro con su hijo italiano, al que tardó dos décadas en reconocer. Hoy ya no es la misma estrella, pero igual sigue brillando, y levantando pasiones como la cinta, Diego Maradona, rebelde, héroe, estafador, Dios. A mí la pelota era el más lindo que había. Esta era mi salvación.